En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos invita, como a Santiago, a ser sus apóstoles, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. La madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo. ¿Qué quieres? le preguntó Jesús. Ella le dijo, manda que mis dos hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden, respondió Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron. Está bien, les dijo, ustedes verán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes los ha destinado mi Padre. Al ir esto, los otros diez se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. El auténtico discipulado no busca privilegios, como quiere hacer esta buena mamá con dos de sus hijos, uno el apóstol Santiago, de querer pedir a Cristo que ellos queden sentados a su diestra e izquierda en el cielo. Si queremos seguir a Cristo, hemos de buscar asemejarnos en su humilde actitud, quien no vino a ser servido, sino a servir. Inclusive nos dice a dar la vida. En eso podemos beber, como Santiago lo hizo y el resto de los apóstoles, del cáliz de Jesús. En un sacrificio, probablemente no literalmente un martirio de sangre, pero sí el sacrificio de humillar todo aire grandeza, toda pretensión de figuración para hacernos humildes servidores tras los pasos de Jesús. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión del apóstol Santiago, bendiga esta porción de la iglesia y esta ciudad en que vivimos, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.